Bueno, pues hice un café estupendo, que la familia lo probó y dijo, ay, pues está muy rico, ¿de qué es? ¿Qué café es este? Es de dátil, digo, no, no, no es café, es de bellota. ¡Hala, de bellota! Estaba buenísimo. Lo que te colé bien para que no quedase el pozo del café, del café de bellota, y estaba buenísimo. La harina, bueno, yo hice incluso filetes con harina de bellota, y quedé encantada, a partir de que hice el serrano vegano con harina de bellota, pues yo quería hacer más cosas, incluso hice una longaniza, bueno, hice muchas cosas, hice cosas, y las disfruté a tope, pero las cosas buenas se acaban. Bueno, pasó esto de la pandemia, no me han vuelto a regalar más harina de bellota, que me encantaría si alguien me regala harina de bellota, o bellotas, pero que sean dulces. Que dicen que cuando son amargas, lo que tienes que hacer es tostarlas en la chimenea, las tuestas o en el horno. Las tuestas, y dicen que se le quita el amargo. Yo no lo he probado, porque éstas eran dulces desde primera hora. Estaban muy sabrosas, sabían ni a castaña, ni a bellota, estaban buenísimas, buenísimas. Y luego es una harina muy blanquita, si no la tuestas, claro. Una harina muy blanquita, y aunque la tuestes, no pasa nada, porque me hace un fiambre, cambia de color, pues ya está. Bueno, pues ya está, quería comentaros eso, porque estoy muy contenta, que va subiendo mi arbolito de encina, y digo, voy a saludaros, y nada, ¿qué queréis que os comente? ¿Que ahora preparo menos cosas veganas? Pues sí, yo creo que es por la calor, porque a mí me gusta mucho utilizar el horno para hacer, por ejemplo, jamones veganos, fiambres, carnes, piezas de lomo, piezas de lo que sea, siempre lo hago. O en el horno, porque me encanta, porque es que lo envuelves muy bien, en papel de plata, bueno, miento, yo lo envuelvo primero en papel de horno, y luego lo envuelvo en papel de plata. Lo sello muy bien, y lo meto en el horno. Lo pongo a 170, y lo dejo ahí que, digo, ala, que se tire ahí lo que quiera. Y luego ya nada, de vez en cuando, pues le di la vuelta, luego lo saco y lo dejo en una hora o dos de reposo, y ya le quito eso, y lo toco, digo, ¡ay, qué blandita está! Y entonces ya, pues sí, eso, pues le he hecho hierbas, no le he hecho hierba, ya eso depende del fiambre que hagamos, y queda muy bien. Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!